de Max Roni ¿Cómo le va Max? ¿Todo bien? Pero, por favor, que luqueado, que perfume que tiene, espectacular Una sonrisa clavada, suelto, pisando el escenario Hermoso, mejor, mejor y posible Me cuento de saludarte, pues Igualmente, ah, un chileno Un placerazo Sí, señor, el único chileno El único chileno de la vida, ¿verdad? Muy bien, de puntas, tiene 55 años y dijo ¿Qué hizo? ¿Se cruzó o vive acá? No, estoy durmiendo hoy en día en una cámara fría En una cámara especial Solamente vivo del amor que me entrega mi familia, mis hermanos, mis amigos Y todo el mundo entero, porque el mundo, el ser humano, tiene que entregar amor Y para conservar amor hay que mantenerse con amor ¿No? Totalmente Totalmente, totalmente Totalmente Si das amor, vuelve amor Acá no hay otro tocueño Acá es más fácil que la tabla del dolor El hombre, el chileno Con el amor en la cara Le mandamos un beso grande a todos nuestros hermanos chilenos Que ya vamos a estar por allá Atención Chile, atención Atención Paraguay Atención, atención Va a cantar Voy a perder la cabeza por tu amor Del Puma Rodríguez Que buen tema Voy a perder la cabeza Perdón, perdón, perdón Está matando el tema entre el tiempo No, el tema chileno, perdón Discúlpeme, discúlpeme Max Max Discúlpeme Max No lo hago Max Está disculpado No lo hago nunca Max Canta Max Rodrí de Chile Canta el país Música Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua Porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras Porque soy un juego De tus sentimientos Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despierte de una vez por siempre Este falso sueño Y al final veas claro Quien te estás burlando Quien te estás riendo En mi propia cara De mis sentimientos De mi corazón Muy bien Max Rodrí De Chile Con Chichi Felicitaciones Max Gracias Muy bien Hola Max Buenas noches Buenas noches Buenas noches señoras Un gusto saludarle Una vez más Nos encontramos hace poco Tiempo atrás En el concierto que fue a dar Usted allá Casino Que bueno Gusto encontrarte de vuelta Muy contundente Max Tu presencia Tu voz Tu impostación Tu actitud Estabas enojado realmente El reproche se notaba Se sentía Eras un maestro Interpretando muy bien Realmente muy bien Pasas a la final De una Vamos Chile mete un participante En la final En la ciudad Quiero entregar solamente Un agradecimiento Especial en nombre De mi tierra De Punta Arenas Magallanes Que es la república Independiente Que nosotros decimos Pero también del pueblo Chileno Por esa solidaridad Que han tenido Todos nuestros hermanos Argentinos siempre Cuando tuvimos La gracia De nuestro terremoto Y hoy en día La Patagonia Ha sido nuevamente Apoyada Por todos ustedes Con el desborde Del río Que tuvimos hace poco tiempo Así que muchas gracias Argentina Muchas gracias a todos Por entregarle tanto amor Ser tan solidales Con nosotros Compadre no se le nota Mucho el acento Usted sabe que yo soy El productor De Luis Jara En Chile Mi gran amigo Luchito Jara Ahí lo vamos Ahí vamos Muy bien Muchas gracias Más Rony De Chile De cabeza A la final Qué nivel tenemos Hoy va a ser difícil El participante Número 14 De Río Gallegos Tiene 32 años Con audióloga Si no me ando Lo tenemos